SÉPTIMO DE MICHIGAN SÉPTIMO DE MICHIGAN, AL PASO, ADELANTE! AL TOTE, ADELANTE! AL GALOPE, ADELANTE! TARGET! AL GALOPE, ADELANTE! Tomaré medidas con respecto a Cáster. Ese Cáster es insubordinado, desde luego. Gracias a Dios, Tain. No va hacia Round Top. Está atacando a Stuart en Hannover. ¿Atacando? A todo un cuerpo de ejército. En lugar de defender sus posiciones, ese loco ataca. Magnífica carga, muchachos. Aunque no diera resultado. Sargento, que se atienda a los éditos. Mi general, el coronel más antiguo se presenta, señor. El quinto y sexto de Michigan están formados para el ataque. Lanzaremos más fuerzas. El quinto y sexto atacarán a la vez. Muy bien, señor. ¿Dónde tendrá usted el puesto de mando? El puesto de mando, al frente de los regimientos. Quinto y sexto de Michigan, AL PASO, ADELANTE! AL PASO, ADELANTE! AL GALOPE, ADELANTE! AL GALOPE, ADELANTE! AL GALOPE, ADELANTE! Dado que la orden en cuestión fue debida a un error, se revoca por la presente. Por tanto, a partir de esa fecha vuelve a su antiguo grado. No pierda el tiempo, Teip. Ataques sucesivos del séptimo, sexto y quinto de Michigan han sido rechazados cerca de Hanover. Continúa el avance enemigo. Tres regimientos deshechos por ese loco irresponsable. Tres de los cuatro que quedaban. Preparados, muchachos. Primero de Michigan, cargue. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Léalo de una vez. Las tropas de Stuart se retiran en desorden tras el ataque del primero de caballería de Michigan abandonando las armas. Caballeros, si me consigue resistir en Gettysburg, con la ayuda de Dios la unión se habrá salvado. Mi general, con respecto a Caster, ¿qué piensa usted hacer? Hacer. Hacer. Hacer, dice. Claro, Caster. Tengo la intención de cruzar la calle y comerme una doble ración de cebollas a la crema a la salud de él.